Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Y como lo vieron en el título del video, como lo leyeron, como lo vieron en la miniatura Hoy vamos a estar hablando de cómo reducir nuestra cintura A pesar de que nuestra genética vaya un poco en contra de esto Y tengo que admitir, chicas, que en el otro video que se hizo viral Fue una cosa loca, ese video va por 3.6 millones de visualizaciones No le puntualicé el tema de los tips más saludables Solamente me enfoqué en algo estético Pero esto no quiere decir que sea lo único que deben de hacer Pero en este video de hoy les estaré puntualizando todo Acerca de todo lo que uno debe hacer para reducir la cintura Y tener un cuerpecito de sirena, sirena, sirena Y bueno, sí chicas, estos tips solamente funcionan en chicas y chicos Que estén dispuestos a, primero que nada, estar en un proceso de bajar de peso Segundo, que ya hayan logrado su peso Y bueno, que tengan muchísimas ganas de cambiar su hábito alimenticio Para poder lograrlo Y bueno, no me voy a expresar como que yo soy la chica perfecta Que come súper saludable Esto no es real Yo obviamente como casi de todo Pero cuando veo que estoy subiendo de peso Si me toca como que decir, yeka, pues vamos a empezar a cuidarnos un poquito Y de eso se trata este video de personas normales No digo que las personas que tienen un hábito alimenticio perfecto No sean normales Pero todos reconocemos que tenemos altas y bajas Todas las personas hemos pasado por un proceso de que sí, comemos muy bien un tiempo Pero luego ya como que me da pereza Todos pasamos por esto Y de eso se trata este video para ayudarte a motivar Y bueno, el primer tip, obviamente chicas, va a ser comer saludable Y acercarte a un nutriólogo en caso de que estés en una meseta Y veas que no bajas de peso aunque hagas dieta Acércate a un nutriólogo porque puede ser que tengas algún tipo de problema de salud Que necesitas chequearte Lo segundo chicas, o sea, si eras una chica saludable Que bajas de peso rápido, solamente necesitas poner un poquito de esfuerzo Pues bueno, chicas, ya saben, chicas y chicos ya saben Que lo que tienen que hacer, comer saludable Evitar los dulces Yo siento que a mí me cuesta un poquito más fácil reducir medidas o bajar de peso Porque yo no soy muy amante a las cosas dulces Soy más por lo salado y ni siquiera cocino con mucha sal Ni me gusta la comida salada Entonces para mí es un poquito más sencillo Ya que sabemos que el azúcar es nuestro principal enemigo Mi único problemita, y les soy 100% honesta Es la soda, la Coca-Cola en general O sea, les juro, ese es el único problema Que yo siempre estoy batallando con eso Es el único y es muy muy dañina O sea, que si están en base a cambiar su hábito alimenticio Pues dejen las sodas y dejen los dulces A mí honestamente, yo si un día me como un flan o cosas así Me repugna muy rápido Por lo tanto, es muy fácil para mí no subir tanto de peso Porque no me gustan mucho las cosas dulces Lo segundo, obviamente, hacer ejercicios Quemar calorías, mantenerte activo Estar el menor tiempo posible en una cama O sea, dormir O sea, ustedes saben que tenemos muchos días Trabajamos muy duro O sea, yo estoy de acuerdo que ustedes solamente trabajan muy duro Y el fin de semana posiblemente lo que quieras es estar en cama Pero yo te recomiendo que descanses un poco Pero que hagas alguna actividad física O sea, que te vayas al parque Que hagas algún tipo de ejercicio Que si quieres ir al gimnasio Pues bueno, vayas los fines de semana Si no tienes tiempo durante lunes y viernes O los días que descanses Pero siempre que te mantengas activo La actividad física es muy importante Y bueno, ahora sí ya nos vamos a los tips fáciles A los tips que nos ayudan A que este proceso sea más rápido Y ver más resultados rápidos Mis amores, en serio, disculpen Mi bebé está en su etapa comunicativa Así que la van a escuchar por ahí Ahora sí nos vamos a los tips Que nos van a ver Vamos a ver un efecto un poco más rápido Nos va a ayudar a que todo este proceso Sea un poco más rápido Y ver efectos rápidos Rápidos, todo rápido Rápido, 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 rápido Que ni te das mil veces la palabra rápido Ok, el primer tip que les voy a dar Es tomar té verde Obviamente asegúrense De que su nutriólogo O su médico Le permita tomar este té Este té tiene un poquito de cafeína La mayoría Y también acelera nuestro metabolismo Manteniéndonos activos Quitándonos un poquito Esa pereza que tenemos Nos quema grasa Con una buena alimentación Obviamente Nada de esto funciona solo Pero se hace que el proceso Sea más corto Y ver resultados en menor tiempo Entonces pues sí El té verde me encanta Y siempre le agrego un poquito De canela y limón Es cuestión de mi gusto Funciona igual Perfectamente igual O sea, lo demás es Añadiduras Solo O sea, lo puedes tomar solo Si lo prefieres solo O le puedes agregar limón y canela Esto es cuestión del gusto Siento que la canela Obviamente me eleva Un poquito más La energía La canela es un poco Estimulante Lo cual te va a ayudar Y este té verde Me lo tomo en la mañana Antes del desayuno Antes del almuerzo Y obviamente Antes de irme a dormir No lo tomo siempre A no ser que me vaya a ir Muy tarde a la cama Porque tenga que trabajar O cosas así Porque sí Me activa un poquito Y pues no quiero dormirme Tranquilamente Entonces esto es lo que les recomiendo Pero sí Antes de mi desayuno Y antes de mi almuerzo Otro tip que les voy a dar Y me ha estado funcionando muchísimo Porque en serio Es un gran Un gran Es este El vinagre de manzana Muchísimos de ustedes Seguramente han visto Muchísimos videos Sobre vinagre de manzana Y es cierto Es muy muy bueno Pero chicas Ten un poquito cuidado Si tienen gastritis O úlceras en el estómago Consulten con su médico Antes de tomarlo Pero bueno Este es muy muy bueno Y yo lo tomo Un poquito así Y luego lo lleno El vaso de agua Y me lo tomo en ayunas Esto hace que Limpie mi estómago Me ayuda a ir bien al baño Me mantiene igual Súper así activa Me siento mucho más No sé Parece que el vinagre Es así como que me enchila Y me hace mantener activa Durante todo el día Y las comidas Me caen mucho mejor Otra cosita chicas Y esto sí Les juro Les juro por mi madre Por mis hijas Por todo el mundo Esto no es pagado Esto yo lo compré en Amazon Una amiga me recomendó Usar un gel Que es como Estos gels que usan Las chicas Que hacen fitness Un estilo de vida fitness Entonces Me recomendó un gel Pero el gel valía Como 50 60 dólares Y pues honestamente No estaba dispuesta A gastar Esa cantidad De dinero Pero hice Una cosa inteligente Pues me fijé En las propiedades O los ingredientes Que traía el gel Y busqué en internet Hice una búsqueda En Google Y encontré Cuáles son los ingredientes Más importantes Que tienen estas cremas Para quemar grasas Entonces básicamente Encontré un dupe Que este vale como 9.99 O 8 dólares y pico En Amazon Y se llama Hot Cream Y básicamente Chicas Tienen el mismo El mismo Porcentaje de ingredientes De Alcanfor Que fue el producto Que les dije Que usaran En el último video Que hice Pues obviamente Chicas Si tienen la piel Muy delicada Que cualquier cosa Las alergia O este tipo de cosas No se los recomiendo Porque así se siente Como que te quema Y Pero no A mi nunca me irritó A mi nunca me hizo daño A mi nunca pasó nada De esto Pero bueno Pueden hacer un patch De En esta área de aquí O aquí Pueden hacer un test Para saber si son alérgicas A este producto Muy simple Lo pueden poner En esta área de aquí Y van a saber Si este producto Los va a A dañar O no les va a dañar La piel Así que Hagan esto primero Y en cambio Y van a ver Si en caso Que no le hicieron Ningún tipo de reacción Aquí Pues obviamente No lo va a hacer aquí La piel de aquí No es tan delicada Como esta de aquí Así que Ese es el primer tip Que les doy Antes de usar Este tipo de cremas Pero eso si chicas Yo si vi resultados Así de rápido Y esta es la manera En la que utilizo El gel Es simple Como pueden ver Obviamente tengo Un poquito de grasita Tampoco es que tenga mucho Pero bueno Vamos a querer Buscar un poco de resultados Lo aplico suavemente En toda mi piel Y luego lo que hago Es masajear Las áreas Más afectadas En sentido Como que Queramos reducir Luego Esto es opcional Pero a mi siempre Me ha gustado hacerlo así Para no Dañar la ropa Ni que se pegue Este producto A mi ropa Ni nada de esto Me pongo Me pongo Este tipo De papel Nylon Encima De mi piel Y listo Así chicas Es el antes Y bueno Les estoy honesta Este video Lo hice hace un mes Y bueno En un ratito Van a ver Como tengo ahorita Mi cintura Como tengo ahorita Las medidas Van a notar Una gran diferencia Esto Lo dejo reposar Por aproximadamente 30 minutos Luego me tomo Un baño A veces me tomo Un poquito más de tiempo Porque me pongo a limpiar Y hacer cosas del hogar Pero siempre Nunca más de dos horas Utilizo este gel Bueno Igual te digo Si estás en el proceso De bajar de peso O recién tuviste un bebé O cosas así Te recomiendo también Usar una faja entrenadora No la uses Durante todo el día Utilízala de cuatro A seis horas diarias No la tienes que usar Por el resto de tu vida Esto simplemente es En el tiempo Que estés bajando de peso O quieres lograr Un poquito tu cintura Chicarla Esto obviamente chicas No es que te va A hacer una cirugía Y te va a marcar Así la cintura Pues obviamente que no Pero Aquí tengo Antonio Pero si chicas Les va a ayudar muchísimo A ir O sea Achicando sus tejidos Y que su cintura Se vaya marcando Un poquito más Mientras bajan de peso Aparte Yo la uso muchas veces Estas fases se notan Debajo de la ropa Pero si voy a usar Una ropa gruesita No se nota Ahorita En el frío Me gusta usarla No la uso Como les digo Todo el día Como les digo No la uso Todo el día Pero si la uso Durante 4 a 6 horas Ahorita que estoy En el proceso De recuperarme De nuevo Estoy en mi peso Pero quiero volver A recuperarme Disculpen a mi bebé De recuperarme Y bueno Ustedes saben Dándole con todas chicas Y pues nada Si les recomiendo Muchísimas Este tipo de fajas Entrenadoras Yo todos los enlaces A los productos Los estaré buscando Esta faja Ya en la tienda Que yo la compré Hace un año y pico Ya no existe O sea que la compré No que me la enviaron Ya no existe chicas O sea fue soldado Se acabó cuando la recomendé Pero voy a tratar De buscar A ver si la encuentro En Amazon En Ebay Para poderse la recomendar Es de la marca Silhouette Es lo único Que veo aquí Pero o sea Cualquiera de estas Que son así como de látex Pero por dentro Miren O sea por dentro No es látex Es de De gamusitas Porque el látex Directamente a la piel Le puede dañar Literal Le puede dañar Y si chicas He visto grandes resultados Usando esta faja Si siento como que Mientras estoy En el proceso De que me subo de peso Y quiero bajar de nuevo Pues si me ayuda muchísimo Y otra cosa Que quiero aclarar Muchas personas En el otro video Me dijeron que si Claro se notaba Que yo era operada Y les voy a enseñar ahora Que yo no soy operada Y les voy a demostrar ahora Que yo no estoy operada Y bueno Tal vez un poquito De demostrárselo Pero ya les dije ya Todas las cirugías Que yo tengo hecha Y se los puse En el último En un video Que hice hablando De mis cirugías plásticas Y les voy a enseñar Cómo O sea Cómo les voy a demostrar Esta es mi cintura Y yo he tenido dos embarazos Y obviamente Como yo he tenido Mis dos embarazos Tengo aún mi piel Si pueden ver Mi piel Gruecita Y obviamente Y obviamente Y obviamente Cuando las personas Se hacen cirugías Plásticas Esto no le queda Tienen todo esto Liso Y sin esta grasita De aquí Ni la piel estirada O sea Chicas Yo no tengo Hecho cirugía De ningún tipo En mi cuerpo O sea En el sentido De que De abdomen Ni cintura Ni nada Eso Así es como Me ha quedado Poquito a poco Después de mis embarazos Con todo lo que Les he estado contando Y bueno Chicas Yo no estoy obligando A nadie Ni decirle Que tienen que hacer esto Para lograr esto Esto simplemente Compartiendo Lo que yo he hecho Lo que a mí me ha funcionado O sea No se sientan Como que Ah pues está diciendo esto Pues está diciendo el otro Pues no chicas Esto es un video 100% honesto Hablando de lo que a mí me ha funcionado Lo que me funciona Lo que hago Lo que no hago Porque ustedes me lo han pedido Ustedes me lo han pedido muchísimo Y honestamente Y honestamente Estoy aquí para eso Estoy aquí para eso Para ayudarlas Para compartir con ustedes Lo que yo sé Lo que me ha funcionado Y de verdad que sí Me encanta poder hacer Este tipo de videos Porque siento que de alguna manera Ustedes me conocen un poquito más Me abro con ustedes Así me abro con ustedes Ustedes me conocen un poquito más Y bueno Sí mis amores Si tienen algún tipo de duda chica No olviden Seguirme en mi Instagram Por allá siempre estoy Me pueden mandar un DM Y yo respondo todos los DM Cualquier duda que tengan Cualquier inquietud Yo estaré para ustedes Y no olviden ahora mismo Suscribirse al canal Los espero Que se unan A la familia Yeka De verdad que sí mis amores Este es un canal Lleno de muchísimo contenido Me encanta estar con ustedes Respondiendo sus comentarios Sus inquietudes Aquí estoy siempre Para ustedes Así que no duden Un momentico En suscribirse Obviamente las suscripciones En mi canal de YouTube Son gratis Bueno sí mis amores Eso fue todo Espero te encante Sígueme en mis redes sociales Instagram y Facebook Déjame en los comentarios ¿Qué tal te parecen Estos videitos Así como de tips corporales Faciales Este tipo de truquitos Así si les gustaría Que hicieran más De estos videos Porque yo estoy feliz De hacérselos Y bueno sí mis amores Les envío un beso Super grande Y que tengas un hermoso día Bye Bye